¡Suscríbete al canal! ¡La chacarera del rancho, señor! ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues! Dentro de mi rancho colgado un horcón, tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo, también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico mi rancho, tal vez, para los dos, para los dos Ya le estoy haciendo cerquites al lado, uno mejor, uno mejor Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser ¡La chacarera del rancho, señor! ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues! Yo he hecho a mi rancho un alero especial Para bailar, para cantar, para darme gusto y allí vidalear De navidad a carnaval Un ornito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además A mi negro churro que sabe matear, para quemar, para quemar Si alguna uaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios proveerá, ya ha de venir, ya ha de venir Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser ¡La chacarera del rancho, señor! ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues!